bienvenidos y bienvenidas hoy abordaremos un tema interesante se trata del poder dentro del grupo las técnicas de trabajo grupal han demostrado que todo grupo organizado debe estar dirigido orientado guiado y ayudado por una persona líder a fin de que la acción grupal se lleve a feliz término es por ello que fácilmente se puede determinar o localizar en una acción grupal determinados miembros de grupo que tienen poder coercitivo sobre los demás terror y stoner identifican cinco bases o fuentes de grupo así el poder referente coercitivo de recompensa legítimo y el poder del experto pero por tratarse de que nuestro estudio se relaciona con el ámbito educativo hemos seleccionado tres el poder legítimo el del experto y el poder referente que nos dice el poder legítimo como su nombre mismo lo indica es el poder oficial de posición adjudicado por una persona superior por una autoridad superior a otros para que contribuyan en la administración de sus recursos para que compensen o sancionen a los demás en su nombre por ejemplo una institución educativa el inspector es el encargado de controlar la asistencia o no de los docentes y estudiantes observemos en pantalla hemos seleccionado una imagen que asumimos es una institución educativa donde el personal docente está registrando su salida como su entrada a las labores diarias que nos dice el poder del experto este poder proviene del conocimiento de los estudios formativos académicos y de las experiencias en el ámbito profesional por ejemplo un docente tiene autoridad en su ámbito ya sea primario superior o universitario podemos observar en pantalla hemos seleccionado una imagen que representa un docente con un grupo de estudiantes que posiblemente están haciendo un análisis de un tema determinado finalmente tenemos el poder referente que proviene de la importancia de su prestigio económico y social hemos seleccionado igualmente una imagen con una persona adinerada y con un estatus social elevado independientemente de la profesión o no que la tenga cuáles son las características que debe poseer una persona que va a desempeñar la jefatura Chiavenato propone algunas teorías pero por tratarse de que nuestro estudio se relaciona con el ámbito educativo hemos seleccionado tres la teoría de la personalidad la teoría del puesto y la teoría de la situación que nos dice la teoría de la personalidad generalmente esta teoría hace referencia principalmente a las cualidades personales de la persona del individuo que va a hacerse cargo de este grupo a los rasgos naturales o adquiridos que generen seguridad simpatía entusiasmo interés y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas mientras que la teoría del puesto el liderazgo radica en el cargo y no en la persona que lo ocupa es decir la persona no requiere tener los conocimientos ni las características de jefe es la actuación práctica la que está en relación con los requisitos del puesto por lo tanto existe una gran diferencia entre la teoría de la personalidad y la teoría del puesto la primera hace énfasis en las cualidades personales del individuo que va a desempeñar la función de líder mientras que la teoría del puesto se limita a juzgar la calidad de la jefatura en base al desempeño de sus funciones finalmente tenemos la teoría de la situación la jefatura está condicionada por la situación inmediata del grupo es decir que toda situación grupal produce un ambiente que exige determinado jefe de grupo esta teoría sostiene que no hay un único modelo sino que las situaciones pueden ser modificadas o adaptadas a cualquier modelo de líder o a su vez el modelo puede ser adaptado a las diferentes situaciones que se presente gracias gracias